hola soy colombiana hola hola colombiana de república americana de este lado que lo que ya no van a la colombiana pero tener una novia colombiana bueno yo dije que se me acabó pero ya mira como una chicha como una chicha zavala amor ahora empecemos a trabajar de nuevo ok cuídate mucho ahí estamos abrazo para toda tu familia gracias gracias muchas gracias y que la empresa no 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 aquí dice te pongo en un reto y hazme 10 pechada eres el mejor de youtube dije pues yo hago 10 todavía no yo comí ahora mismo me loco fue igual igual esa baja la cuidan estamos activos aquí ahorita con el celular de que llega el trabajo de que lleva el trabajo con la caigada y los prendores y tú sabes trabajando el frío más de otra el más de mí de la ciudad que yo te la hago y lo que yo te he excitado para tu está ahí todavía déjame saber que está ahí el más temido de la ciudad más temido de la ciudad si tú estás si tú estás ahí dime si tú estás dime si tengo mi herramienta de ejercicio yo tengo mi herramienta de hacer ejercicio me loco es me a punto de la vida para mí lo que la vive en la noche esto va te fuiste más temido que fuiste más temido ahora que te la voy a hacer la 10 pechada oye que yo la voy a te he excitado mi loco que dijiste esa bala oye campeón es un envío no hay no mi loco saludo de este pr pero lo que he hecho una suya unica unica lo que en busca de una puertorriqueña y esto estoy soltero sin compromiso quiero probar una puertorriqueña que nos vamos para la discoteca bailar y andar y todo esa baja que me diga pues papi que hemos estado pues y como que dice como que dice tú tú tenés ha ido a dinacio zavala yo he ido si guadalajara méxico el saludo la gente del este y papá otra vez ando volando tengo una verdad lo que era y tú conociste a aleste y papá mexicana yo he ido a la